Puede ser que algunos de los venezolanos que se han ido a lavar pocetas al exterior, lo digo, aunque le duela a quien le duela, se ha ido como esclavos económicos al exterior. Un grupo, un puñado, porque escucharon, no, hay que irse del país, no, esto se lo llevó quien lo trajo, y la oposición, vete del país, vete del país, y los gobiernos de derecha, de esos países, vénganse para acá, y ahora los persiguen, los discriminan, los esclavizan, los desprecian. Muchos vendieron su casa, muchos vendieron su carro, y se fueron a ser esclavos económicos en algunos lugares de Colombia, en las prioridades.